Uno de los graves problemas de salud que aqueja a millones de hispanos es la diabetes y muchos tratan de controlarla con tratamientos médicos, pero algunos pacientes, para que tengan una idea, también recurren a una alimentación más saludable y consumen canela para poder controlar lo que son los niveles de azúcar. Y aquí está nuestro querido doctor Juan Rivera para contarnos si esto es conveniente. Adelante, doctor. Cuéntame, porque dicen que sí es cierto que la canela aparentemente puede hasta cierto punto controlar lo que es el nivel de azúcar en la sangre. ¿Cómo es eso? Y definitivamente es cierto. De hecho, yo le añado un poquito de canela todas las mañanas a la avena que me como de desayuno porque funciona como si fuese insulina, que es la hormona que controla el azúcar en la sangre. De hecho, hay estudios que demuestran que el consumo de canela puede ser tan efectivo hasta como un medicamento que se conoce como metformina o glucofag en términos de disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Así que definitivamente funciona. Oh, maravilloso. Eso había que googlearlo, pero bueno, qué bueno que lo tenemos usted aquí. Ahora, las personas se preguntan cuánto se debe quizás consumir y si quizás podría haber algún riesgo de consumir un poquito más de la cuenta quizás. Eso es muy importante porque también se ha demostrado que si uno consume una cucharada al día, eso es demasiado. Tiene una sustancia la canela que se llama cumarina y puede causar daño al hígado. Especialmente en pacientes que ya tienen algún tipo de condición en el hígado, tienen que tener mucho cuidado. Mi recomendación realmente es que si va a ingerir la canela porque le interesa disminuir los niveles de azúcar en la sangre, como a mí, porque mis padres los dos son diabéticos, Barbie, pues entonces lo hagan media cucharada al día y eso es saludable. Pues me voy con una valiosa información porque mi papá, te cuento, también es diabético, así que voy a verlo todas las mañanas quizás poniéndole a su avena, como también le gusta desayunar, con un poquito de canela. Ahora, por otro lado, desde hace un tiempo y quiero que presten atención y sobre todo los padres, muchos jóvenes están grabando videos que están subiendo en la internet mientras introducen, escuchen bien, grandes cantidades de canelas, de canela en la boca. Se conoce como lo que es el reto o el desafío de la canela o Cinnamon Challenge, ahí lo están viendo. Y muchos, lamentablemente, han terminado en las salas de emergencia, en el hospital. Un adolescente, les quiero contar, que tuvo, pues aparentemente una muy mala experiencia, una amarga experiencia. Ella se llama Deja Reed, es de Michigan, y era una chica, pues doctor saludable, y luego de haber intentado este reto cuatro veces, terminó con un pulmón colapsado y ahora debe utilizar inhaladores para poder respirar. Ella está haciendo una campaña muy importante para alertar a otros jóvenes y advertirles sobre este peligro, porque puedes costarle la vida. Así que es algo sumamente importante. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué hacen esto? O sea, es simplemente una diversión para ellos. Es un cierto desafío, ¿no? Mira, yo creo que es realmente aburrimiento al máximo. ¡Qué bárbaro! Y me alegra que esta chica esté concientizando a las personas, porque lo que sucede es que consumen una cucharada de canela sin agua, sin ningún tipo de líquido. Sin respirar. Y se pueden ahogar, pueden tener vómitos, y esa canela puede ir directamente a los pulmones, causando una irritación de esos pulmones. De hecho, hay casos en donde los pulmones se colapsan. O sea, de un juego o aburrimiento excesivo, como yo le digo, acaban en una sala de emergencia, pueden acabar en una sala de intensivo, y si se le colapsa el pulmón, va a tener un tubo que duele muchísimo aquí en el lado para poder reexpandir ese pulmón. Me parece algo absurdo, pero es algo que es como viral en el Internet. Pueden ver muchísimos videos. En una página de Internet y todo, para que los niños sepan cómo hacerlo y poder compartir estos videos. Y por supuesto, trae graves consecuencias. Y es importante que no les da un high, o sea, no les da ningún tipo de sensación tampoco. Bueno, así que atención padres. Muchas gracias doctor, también puede hacerle preguntas a su Twitter. Pues, ¿cuál es el Twitter de usted? Me pueden escribir preguntas a arroba drjuanjr, y pueden ver mis videos en uvideos.com. Tenemos el último, que es sobre disfunción eréctil o impotencia. Maravilloso. Luego, después que lo hable en univision.com, luego viene aquí y también lo amplía. Gracias doctor.